Esta es una producción de Grupo Fórmula. Encuentra más contenido como este en Radioformula.mx Ya le comentaba al inicio del programa que hoy tengo la posibilidad de abrir la conversación con este talentoso dramaturgo que es Diego del Río. A quien saludo con muchísimo gusto, querido Diego. Como siempre, un placer conversar contigo. ¿Cómo estás? ¿Cómo está tu familia? ¿Todo bien con la salud? Muy bien. Todo bien por suerte y muy contento de platicar contigo ya hace un rato que no te veía. Y, híjole, qué tiempos nos ha tocado a todos. Y a la gente que hace teatro como tú han sido aún tiempos más difíciles, ¿no? Los que se están viviendo. ¿Cómo has sobrellevado todo este tema de la pandemia? Diego, ¿cuál es tu reflexión al respecto de la situación que vive el teatro mexicano en este momento? Pues mira, la verdad, te mentiría si no te dijera que estoy preocupado. Porque la realidad es que, bueno, todos hemos sufrido mucho, pero el teatro ha sufrido creo que especialmente. Y no veo muy bien de qué manera vamos... O sea, se va dando un regreso muy paulatino. Pero la verdad es que la situación todavía se siente muy incierta. Creo que los teatreros hemos como buscado maneras de salir adelante y de sobrevivir, encontrando justo este lenguaje intermedio con lo audiovisual y haciendo cosas en streaming. Y empiezan a suceder cosas interesantes con eso, pero la realidad es que sí, pues veo... No veo muy claro el panorama para los siguientes meses, lamentablemente. ¿Crees que después de esto surja una especie como de nuevo género dentro del teatro? Pues sí, fíjate, creo... Sí, creo que hay cosas que van a llegar para quedarse, de alguna manera. Creo que esta posibilidad de llegar a gente que a lo mejor no vive en la ciudad o de pronto no tiene acceso a ciertas propuestas, eso creo que es algo muy positivo y me da gusto que podamos acceder a eso. Sin duda, el elemento esencial del teatro es estar en la presencia, en tiempo y espacio, y eso no se puede suplir con nada. Pero creo que estamos encontrando otras maneras de sacarle, digamos, todo el jugo y aprovechar este otro lenguaje, que sin duda tiene muchas virtudes también. Y bueno, son ejercicios de los que todos estamos aprendiendo y yo creo que ahora va a haber una cosa intermedia. Espero que cuando regrese el teatro como lo conocíamos, como lo hemos vivido todos estos años, seguramente recuperaremos esta tradición de filmar muy bien nuestras obras, de poderlas proyectar también y de tener así un mayor alcance. Están empezando a surgir ideas que tienen que ver con plataformas digitales en las cuales tú te suscribes, como lo haces actualmente para ver películas, pero en lugar de películas ves obras de teatro grabadas. ¿Qué piensas de esto? Pues yo creo que está muy interesante. Yo he tenido posibilidad como público de ver cosas, por ejemplo, del National Theatre en Londres, muy bien filmadas, pensadas además para estas plataformas o para proyecciones que hacen, por ejemplo, en el Lunario. La posibilidad de hacerlo ahorita con Teatrix, que es esta plataforma que están abriendo aquí en México, yo creo que es muy interesante, justo para que exista un archivo, que el teatro su cualidad es que es efímero, y ahí está también su potencia y su belleza, pero la posibilidad de que exista un registro para la posteridad, bien armado, bien producido, pensado desde el inicio, yo creo que es algo muy positivo. Eso sin duda no suple el teatro, pero nos acerca de alguna manera a la posibilidad de vivir experiencias que ya no nos tocaron a lo mejor en tiempo, o que yo no estoy en esa ciudad, pero tengo posibilidad de no perderme el trabajo de ese director o de esos actores. Entonces, a mí me parece que es algo muy positivo dentro de lo que nos está sucediendo. Con tu experiencia como creativo y este talento que tienes, esta visión que tienes también, aunado a tu sensibilidad, Diego, yo me imagino que tú cuando creas una obra de teatro, piensas en teatro, tu cerebro funciona teatralmente. Esta realidad que estamos viviendo, que están enfrentando ustedes los teatreros, los creativos, te ha llevado ya a pensar de otra manera, o sea, a pensar, diseñar una obra de teatro desde este asunto digital, o sea, crear algo específico para la pantalla, no grabar una obra de teatro, sino crear algo teatral que se pueda ver de diferente manera, que no sea un programa de televisión o una obra de teatro grabada a través de una plataforma, Diego. ¿Has pensado, has reflexionado? Sí. Justamente con el proyecto que te voy a platicar hoy, que tuvimos la posibilidad de filmarlo a seis cámaras en el Teatro de la Ciudad completamente vacío, parte del ejercicio de traducción, digamos, con la colaboración con el cinefotógrafo, que es José Stempa, tenía que ver con, bueno, vamos a hacer, justo que no sea una obra de teatro grabada, sino que sea una experiencia en la que la cámara nos sume todo eso que no alcanzamos, que no, hay cosas que alcanzas a ver con la cámara que en el teatro sin duda nunca alcanzarías. Entonces, la posibilidad de diseñar esta experiencia con esos encuadres, con esa intimidad a la que la cámara te invita, con de pronto tener una perspectiva desde el lado del actor, a cosas que nunca ve el espectador, por ejemplo, ver la butaquería, una serie de cosas, creo que son interesantes también como narrativamente agregarlas al discurso. Entonces, bueno, para mí esta es la primera experiencia en ese sentido. Desde el teatro es una obra que se pensó, ahorita te platico más de ella, pero se pensó como una obra de teatro inicialmente, desde la escritura, pero la posibilidad de que su primera salida y su primera función sea grabada, filmada, más que grabada, filmada a seis cámaras, pues a mí como creativo me dio otras posibilidades desde la dirección, incluso en el trabajo con Sofía Alexander, con la actriz, porque demanda una contención diferente, lo que la cámara pide a nivel, no solamente contención del gesto y contención emocional, sino el volumen, cosas que sí, yo reflexionaba justo con Blanca Guerra alrededor de estas filmaciones del National Theater y ella me decía, me encantan, pero siento que el volumen siempre está pasado. Y entonces, finalmente, bueno, en esos ejercicios son las obras de teatro en vivo, filmadas, entonces, bueno, uno hace esa concesión. Aquí es una obra de teatro filmada, pensada, en que va, su salida principal es la pantalla. Entonces, eso nos obligó a reflexionar distinto, sí. Estamos hablando, por supuesto, de coordenadas sutiles con Sofía Alexander Katz, es la obra de teatro a la cual estás haciendo referencia y es el motivo de esta conversación, pero yo no quería perder la oportunidad de tocar estos temas con alguien como tú, querido Diego. Sin duda alguna, entonces, en ese sentido, estamos hablando, sí, de la creación, del nacimiento de un nuevo género, ¿no? Porque ahora que narras la manera en cómo estás conceptualizando esta pieza, esta obra de teatro, ya no le deberíamos ni siquiera llamar así, pero sí, esta obra de teatro, es una especie de ejercicio en donde se concentran varios lenguajes o varias formas de comunicar, ¿no? Porque está, sí, la televisión, está también el cine y también está el teatro, ¿no? O sea, no es una obra de teatro porque como tú bien lo mencionas, se tienen que regular varios aspectos que en el teatro se libera, no es una película porque está pensada como una obra de teatro, pero tampoco es un programa de televisión aunque haya cámaras porque no se siguen los parámetros de la grabación de un programa de televisión, es, a mí me llama muchísimo la atención, es por demás interesante lo que está sucediendo, es una, creo, dentro de la crisis, gran oportunidad de generar otra forma de entretenimiento para el público, Diego. Así es, y fíjate que, bueno, una de las cosas que a mí me interesaba, porque esta obra, en este ejercicio audiovisual que estamos narrando, para mí y para Sophie, desde el, era muy importante que fuera un homenaje al teatro. Entonces, una de las cosas que yo quise mantener es la presencia simbólica de un espectador. Hay un espectador que el público desde la cámara se alcanza a ver en varios de los encuadres que está ese espectador presente todo el tiempo y esto tiene que ver porque dramáticamente, bueno, la obra, el monólogo, se trata de una actriz que es el personaje que hace Sophie que tuvo que dejar de actuar porque recibió una, pues una, lo decimos, sentencia en el monólogo, un diagnóstico de una condición médica que la tuvo que bajar del escenario y a partir de varios años de ausencia, de cinco años de ausencia, ella, apanicada, pensando que ya iba a dejar de actuar para siempre, decide retomar y pegar como los pedazos, reencontrarse, reconquistarse a sí misma en este enfrentamiento con el espectador, o sea, tenía que suceder el teatro para que dramáticamente se contara la historia de este personaje. Entonces, es muy interesante lo que dices porque sin duda no es teatro, no es cine, no es televisión, pero al mismo tiempo esta obra, este espectáculo es un homenaje al teatro que bueno, es lo que más amamos nosotros y creo que es la posibilidad de adentrarnos, se presta muy bien por la intimidad a la que nos invita el monólogo de adentrarnos al mundo interno además de una actriz como Sofía Alexander que para mi gusto con este monólogo está haciendo el trabajo más artísticamente, actoralmente más complicado que ha hecho, que yo he visto, de verdad creo que es una de las cosas más difíciles que yo he hecho y que ella ha hecho y estoy muy, muy orgulloso de lo que ella hace. Tengo muchas ganas de que lo veas y de que lo vea toda la gente porque estamos enfrente de una gran actriz que ya lo sabíamos pero creo que en esto, en este monólogo es raro que yo lo diga porque yo lo dirijo y yo lo escribí pero en realidad como su espectador te lo puedo decir frente a esta absolutamente hay una dimensión hay una libertad hay una profundidad que es lo que yo siempre busco ver en el teatro y es lo que siempre busco alcanzar y no se alcanza siempre y ella lo alcanza en este monólogo. Ella es exquisita como actriz, además tiene un rango actual amplio, muy, muy amplio. Es una naturaleza de Alexander Katz sin duda alguna y para que alguien como tú haga estas referencias hacia lo que está enfrentando Sofi ya con eso yo creo que vale la pena vale la pena darse la oportunidad de ver este este trabajo de esta actriz dirigida por ti querido Diego es el 31 de octubre 8.30 de la noche ¿verdad? Así es el 31 de octubre en Boletópolis pueden adquirir los boletos y es muy interesante porque Samuel Sosa nuestro productor decidió que a partir de las 8 y media de la noche del 31 el público que tenga su boleto tiene 48 horas para ver la función entonces digamos que está on demand durante 48 horas hasta el lunes 2 a las 8 y media la pueden ver en el momento en el que les quede mejor pero el evento empieza el 31 a las 8 y media de la noche por Boletópolis sensacional oye ¿has escrito algo sobre estos tiempos? Diego ¿tienes la necesidad de expresarte a través del teatro sobre lo que ha pasado este año que ha sido una verdadera locura no sé hay tantos temas ¿no? el encierro la reflexión introspección hay mucho que se podría llevar a cabo en una obra de teatro ¿no? ¿has pensado? así es fíjate que no lo he hecho no lo he pensado de hecho he estado escribiendo mucho pero he estado escribiendo yo creo que como una manera de como una por una nostalgia yo creo que de los tiempos anteriores buscando ficciones que no tienen que ver con este año con estos meses que hemos vivido seguramente o posiblemente en algún momento en el futuro me ya con la distancia a lo mejor me tope con esa necesidad de volver voltear a ver lo que vivimos en estos meses pero bueno creativamente he tratado de estar en contacto justo con con pequeños homenajes al teatro uno de ellos hicimos una versión reducida de Romeo y Julieta en los balcones aquí del edificio donde vivo con Poleta Hernández Eugenio Rubio y Pierre Pierre Louis y Milena Pessy me ensayamos digitalmente y luego lo hicimos para nuestros vecinos lo hice un concierto en el que pude invitar a un montón de gente se llamó desde el encierro estuvo Bianca Marroquín Susana Zabaleta Jerónimo Rauch Mauricio Martínez Fede Di Lorenzo un montón de gente y han sido como pequeños pues sí homenajes o posibilidades de seguir creando o de seguir en comunidad diciendo lo que queremos decir compartiendo lo que queremos compartir y ahorita estoy trabajando ayer empecé mi primer ensayo presencial de hecho estaba como muy shockeado muy emocionado con retomar pues con el tapabocas y con todas las medidas con los que fueron mi grupo de actuación en Casa Azul que es un montaje final que no lo pudimos hacer creo que ese montaje sí va a estar no a nivel anecdótico pero sí a nivel puesta y a nivel narrativa muy impregnado de estos tiempos que hemos estado viviendo muy bien y el cine Diego la serie es cuando vas a dar el brinco cuando pues mira mi proyecto inevitable en una persona como tú pues mi película ves que he estado trabajando ya varios años en este proyecto ahorita con esto bueno en teoría empezamos la filmación de esto a principios de este siguiente año seguramente se va a recorrer un poco hacia mediados yo creo que cuando el día en el que estemos ya filmando este proyecto que ha sido un trabajo de muchos años con el guión con Lucía Carreras ahorita yo trabajando y estudiando como muy en forma para ese proyecto que está toda mi atención puesta en eso para el próximo año pues va a ser materializado algo acariciado por mucho tiempo entonces espero que estemos ya empezando esto en mayo más o menos del próximo año y que pueda estar saliendo a la luz seguramente en dos años o algo así siento que el cine es un platillo que se cocina lento por lo menos en mi caso y en México más y bueno para mí además al ser mi ópera prima es mucho más tiempo porque como bien dijiste también es un ajuste un ajuste de creatividad un ajuste de mirar desde otro lado como director y a mí yo estoy disfrutando ese ejercicio mucho fíjate que la pandemia y el encierro a mí me ha servido especialmente para preparar ese proyecto he tenido tiempo como nunca había tenido para meterme de lleno en ese lenguaje con esta historia y ha sido muy interesante pues ya estaremos hablando del proyecto este de manera más particular más adelante querido Diego mientras te abrazo con todo cariño me da mucho gusto verte y saber que estás bien y sobre todo tan activo siempre generando cosas buenas para el teatro en este caso así es que pues ahí está la invitación próximo 31 próximo 31 de octubre ahí está esta invitación a ver esta obra de teatro protagonizada por Sofía Alexander Katz llamada así es coordenadas sutiles y lo pueden conseguir en Boletópolis ya está Diego abrazo fuerte éxito esta fue una producción de Grupo Fórmula encuentra más contenido como este en radioformula.mx y lo pueden conseguir que se hagan y lo pueden conseguir que se hagan a ver esta obra y lo pueden conseguir